Esta película nace como una gran necesidad de contarle, no solo a los sanjuaninos, sino a todo el país, quiénes eran los huarpes, quiénes eran los conquistadores que llegaron a estas tierras cuyanas, cómo fue la fundación de San Juan y de otros lugares de Cuyo, y fundamentalmente, por qué desapareció la raza huarpe. Una superproducción en vestuario, aquí conocerá cómo vestían y vivían los aborígenes que habitaron este suelo. Se tardaron meses en realizar las vestimentas españolas del siglo XVI y sus armaduras y cascos forjados en pesado metal. Espadas y pertrechos, cientos de actores que noche a noche en nuestros estudios se probaron distintos trajes, armaduras y espadas, protagonizan una película que usted no puede dejar de ver para conocer nuestra historia. Todo un equipo de filmación trasladado a la alta montaña con trailers, caballos, ómnibus, camiones y crúas que proporcionaron la energía necesaria para luces y equipos en los escenarios de sonda, la laja y caringasta. Espectaculares escenarios naturales e históricos que dan realce a los huarpes y el conquistador. Desde el aván premia en el Cile San Juan y hasta la actualidad, la vieron más de 100.000 personas. Los huarpes y el conquistador fue premiada no sólo por el aplauso del público, sino decretada de interés provincial y municipal por la Honorable Cámara de Diputados de San Juan y el superior gobierno de la provincia y decretada de interés didáctico para todas las escuelas sanjualinas a través del Ministerio de Educación. Hay muchas cosas que todavía nos quedan por descubrir, tantas que hoy pensamos de una manera y tal vez sean de otra. Mañana emprenderéis un viaje trascendente. Juan Jufré, uno de los tantos conquistadores españoles que llega a América y se establece en Chile. Soy joven, Jufré, y deberéis aprender mucho para conservar vuestra integridad física. Hay muchas poblaciones que fundaron a lo largo de la línea que nos une con Chile. Esa es nuestra política. Debemos extendernos, abarcar el máximo de territorio posible para establecer contacto entre las distintas poblaciones para una mutua defensa. Y porque necesitamos mano de obra indígena, dócil, por supuesto. Su Excelencia, por las noticias que llegan de Chile, los indígenas de la región no están muy conformes con nuestra presencia en la zona. Mirad este mapa, Jufré. Estamos aquí, en el Alto Perú. Es enorme la distancia que nos separa de Chile. Es necesaria la creación de una capitanía igual que ésta, que nos una con una línea imaginaria. Una historia de luchas por el poder de la madre patria. Aborígenes con una cultura diferente. Los verdaderos dueños de la tierra. He decidido que viajéis al Alto Perú. Llevaréis noticias de estas partes y reclutaréis soldados para la lucha. No creo poder regresar antes del año. Y además lo puedo asegurar muchos esfuerzos. Un jinete pregunta por los perros de Toledo. Dice que trae un mensaje de don Francisco Sopré y de doña Candia de Montezca. Prepara los caballos. Los huarpes y el conquistador. Una película que lo conmoverá y le hará conocer el verdadero motivo de la desaparición de los huarpes en territorio cuyano. Es imperiosa la necesidad de conseguir indígenas dóciles. Que se puedan traer de los valles de Cuyo. Es cada día más difícil el trabajo. ¿Qué me aconsejáis, su barna? Ante todo, que seáis persuasivos, Jufre. El fuerte fundado por Lúdiz Castillo en Mendoza ha sido totalmente destruido. Cuesta sacarlo, pero es su gran secreto. No todos los huarpes lo conocen. El lavadero es Marayes, Guarilán, Famatina. Marayes, Guarilán, Famatina. Dicen que está muy mezclado con la piedra. ¿Y cuánto oro puede haber? Es mucho. He visto alforjas llenas. No se acuerde, capitán. Marayes, Guarilán, Famatina. Vale, vale. Vete ya, vete ya. Es el deseo de este gobernador y de su majestad, unificar las tierras de la Mar del Sur y las tierras de la Mar del Norte. Recordar, capitán Juan Jufre. Debemos modelar una nueva civilización. Que el Altísimo os acompañe, Jufre. Que así sea. Vamos. ¡Vamos! 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 De la Colina Televisión realizó una película sin precedentes, más de 100 actores, centenares de técnicos, vestimentas espectaculares y rodada durante meses en escenarios sanjuaninos para lograr un film de alto y riguroso nivel histórico y artístico. ¡Vamos! Los Huarpes y el Conquistador. Porque hay una historia nuestra que usted debe conocer. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!